Muy buenas y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Estrategia de Mercado. Mi nombre es Fernando Monreal y les invito al espacio sonoro en el que de la mano de Joan Cabrero, analista técnico y estratega de Cotrader, vamos a buscar los niveles técnicos más importantes del mercado y vamos a ofrecer el panorama imprescindible operativamente hablando para que nuestros oyentes puedan sacar el mayor partido posible al escenario técnico que tenemos por delante. Lo vamos a hacer justo antes de una semana que en materia de agenda económica va a ser muy importante porque vamos a conocer el PIB de la Eurozona, los datos de PMI en Europa y en un montón de países. En materia de política monetaria está la decisión de tipos del BCE, el libro BASE de la FED, comparecer a Powell y así podría seguir el capítulo entero. Pero bueno, sin más dilación quiero darle la bienvenida a la estrella de este podcast que es Joan. ¿Qué tal Joan? ¿Cómo andamos? Bueno, bueno, muy buenas Fernando, amigo Fernando. Todo bien, todo bien. Aquí, bueno, no he tenido tiempo de notar todo lo que tú estabas comentando, todas las citas que tenemos. Sí, sí, es que vamos, ajetreada cuanto menos la agenda de la semana que viene. Hay que estar con el cuchillo entre los dientes para afrontar un mercado que, como me decías antes, fuera de micrófono, parece un casino o qué. Bueno, bueno, luego lo comentaremos. Sí, yo, a ver, lo he copiado, lo he copiado de nuestro amigo Warren Buffett. O sea que me vas a decir que el analista técnico estrella del economista tiene cosas que ver con el mayor inversor por fundamentales del mundo. Yo a los grandes lo sigo, lo sigo ahí de lejos, lo sigo. Está claro que mi estimado amigo Warren de vez en cuando atina. Bueno, a ver, cuéntame, ¿qué nos podemos esperar para esta semana y a lo mejor para el más corto plazo, un poco para los meses que vienen? Mira, Fernando, sabes que hemos hecho 50.000 podcasts y hay una cosa que siempre digo, que es que a mí me gusta facilitar la vida a mis amigos, los oyentes, los suscriptores de CoTrader, ¿no? Y no me gusta estar dando 58.500 referencias, ¿de acuerdo? Porque es que luego al final uno se pierde, ¿no? Sí. Y a día de hoy estoy contento. Estoy contento y estoy feliz porque tengo clarísimo, tengo clarísimo, que a ver, es innegable que las principales bonos mundiales, a ver, están experimentando una incuestionable, maravillosa, magnífica tendencia alcista, ¿eh? Que a día de hoy sigue del todo vigente. Sí. Pero tengo clarísimo, Fernando, que hay, y tú lo sabes mejor que nadie, que tú recibes muchos mails, ¿no? De muchos suscriptores, muchos oyentes, ¿no? Lectores del Economista, que, pues bueno, pues que nos preguntan, ¿no? Nos preguntan, dicen, bueno, ¿qué es lo que tiene que ocurrir, no? Para que esa tendencia alcista se ponga en entredicho, se ponga en jaque, ¿no? Y que pueda comenzar, pues, una consolidación, pues que hemos comentado muchísimas veces, ¿no? Que pueda ser pesado, que es lo que tenemos que esperar tranquilamente, el año es muy largo todavía, estamos en febrero, ahora vamos a empezar marzo, queda mucho año todavía, hay que esperar una consolidación, una corrección, una digestión del amplísimo movimiento alcista que nacimos a finales de octubre, que se volverá a realizar pues compras orientadas a medio plazo. Insisto, tranquilos, ya tendremos la oportunidad, de volver a comprar fuerte, pero para eso yo necesito que se alivie la sobrecompra y que haya una corrección en el mercado. Vale. ¿Cuándo puede haber, o qué es lo que tiene que pasar para que se abra la puerta a esa consolidación, a esa corrección, a esa digestión? Pues, amigo Fernando, para eso se tienen que cerrar los huecos de envidia. Uy, ¿qué es eso de los huecos de envidia? A ver, ilústranos. Mira, tú sabes que el día antes de la presentación de resultados de envidia, el mercado estaba ahí, estaba ahí, a ver qué pasaba, qué pasaba, y boom, al día siguiente, después esos magníficos resultados, tanto las bolsas europeas como norteamericanas, abrieron con un pedazo hueco al alza maravilloso. Sí. Pues ya está. Ya tenemos nuestro stop, ya tenemos el nivel clave de soporte que no debería ser perdido si queremos seguir confiando, pues en este desacato alcista, ¿no? Es que no se cierren esos huecos de envidia. Vale, vale, vale. Como lo hemos calificado, ¿no? Y ahora seguro que todos nuestros lectores del Economista van a empezar ahora a leer, ¿no? Tú sabes el primero que lo comentarás, ¿dónde están esos huecos de envidia? Pues mira, en el caso de los 150, ese hueco se formó a partir de los 4.773. 4.773. Vale. Mientras que en el NASDAQ 100, principal referencia tecnológica, se abrió desde los 17.478. Por tanto, 4.773 en los 150, apunten. 4.773 en los Eurostox. Aún vas con un lápiz, es que eres de la vida. No haremos nada. Y para la referencia tecnológica, ¿el NASDAQ? 17.478. 17.478. A ver, mientras no se cierren esos huecos, es decir, no tengamos una sesión que cierre por abajo de esos niveles que te por ahora un poco de tranquilidad, ¿no? Porque si no me fallan mis cálculos, estamos más o menos a un 3%, ¿no? Bien, bien, bien. Es que Fernando, es que es maravilloso hacer podcast contigo. Tienes todos los datos, eres una máquina, vamos. Es lo que tiene, tener la libreta y el papel aquí al lado. Ahí, ahí, ahí. Pues estamos a un 3%, o sea, tranquilos. El mercado puede caer un 2,5, un 3% y, bueno, habrá que soplar. Pero bueno, que perdemos esos soportes. Ojito, ojito, ojito. Que seguramente eso ya habría sido ya, después del aviso para navegantes que tuvimos ya la semana y media, hace una semana y media, cuando se perdió, recuerda, ¿no? Se perdió la directriz alcista de una cuña ascendente que no me he olvidado de ella. Sí, sí. Aquellos que les gustan análisis técnico tienen que ver la cuña ascendente, que es un patrón de giro, de agotamiento alcista, palo latino, de la que fue el primer aviso para navegantes. Yo creo que la gota colmar al vaso y que podría provocar que pasemos de la euforia actual a algo de miedo. Porque no te olvides que parece que la bolsa, como lo ha dicho Warren, ¿no? Warren Buffett. Sí. Últimamente él dice que le parece un casino, que hay muchísimos nobeles que están aquí comprando todo lo que se mueve, disparan a todo, ganan dinero a las puertas. ¡Guau, qué maravilla! O sea, serán los primeros que saldrán corriendo en el momento que empiecen a ver que una caída donde han comprado no frena y que empieza a caer más. Mientras nosotros estaremos ahí pendientes de decir, bueno, va, la liquidez que tenemos, que atesoramos, la aprovecharemos para comprar. ¿El qué? Pues oportunidades de mercado que tenemos claramente identificadas. Vale. Eso no significa, Fernando, tú lo sabes, mejor que nadie, que en el co-trader nos estemos ahí, vamos, iba a decir algo que no lo voy a decir, que estemos ahí soplando y cantando o silbando sin hacer nada. ¡No! Si vemos oportunidades, también las decimos y las hacemos. Por ejemplo, recuérdame una que dijimos la semana pasada. Yo me acuerdo que tú eres más Volkswagen y te dije que me gusta más el Porsche 911. Hombre, siempre ha habido clases, ¿no? Tú nos comentabas la semana pasada, efectivamente, que entre las oportunidades estas que estabas manejando, como nos has comentado, que no tenemos mano sobre mano aquí en Ecotrader, estabas diciendo que Porsche, que puede ser una oportunidad magnífica. Y no sé si quieres decirnos algo del comportamiento de la automobilística alemana esta semana. Lo único que quiero decir es que ha subido un 10% desde que recomendamos. No lo hago para tirarme flores, sino simplemente para decir que si hay oportunidades, las decimos. ¿Y dónde las decimos? En Ecotrader. ¿Que aún no son suscriptores de Ecotrader? O escuchen. Hay una promoción maravillosa ahora que por apenas 5 orines al mes les permitirá entrar y acceder al contenido premium de El Economista y leer a mi amigo Fernando y al servidor todos los días. Ahí si hay oportunidades, las decimos. Y corran, llámenos, antes de que se agote el cupo. En esta ocasión me han dicho que hay un cupo y cuando se agote ese cupo ya se va a terminar la oferta esta. No sé si te dije la semana pasada otro título, antes de que me lo preguntes. No sé si dijimos Plastic Omnium. A mí me gusta. Sí, también. También la comentamos. Ah, dije también. Sí, sí, sí. Me suena. Sí, sí. Vale, vale, vale. A lo mejor te tienes que buscar alguna empresa nutricional. Carnival. La dijimos también Carnival, ¿no? Y ha ido bastante bien también. Aún están en zona de compra. Carnival me gusta. Nos podemos subir a un crucero aún. Bueno, vale. ¿Y alguna otra oportunidad? Bueno, 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 bueno. No todo el monte es orégano, ¿eh? O sea, a ver. ¿Quieres oportunidades? Hay que ir rascando, hay que ir rascando un poquito. ¡Eh, te encontré, Fernando! Muy bien, Joan. Pues entonces dejamos ahí estas oportunidades que nos han mencionado. Carnival y Plastic Onion, que te gustan por técnico. Voy a decir una. Albert Marley. Código ALB en Estados Unidos. ALB, cotizada en Wall Street. Sí, 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 sí. Albert Marley. Vale. Interesante. Interesante. Mírense el gráfico de esa compañía, que parece que ha hecho un suelo. Y luego te voy a decir otra, para que luego no me digan que soy catalán agarrado. Bueno, a ver si me acuerdo qué es Nutrien. Nutrien. Mira, la voy a buscar en directo. Nutrien. A ver, que por ahí van los tiros. La hemos recomendado en Ecoteles también. Con Stop en los 47 y medio. Yo creo que es una oportunidad interesante. Interesante. Esta compañía es de fosfatos. Es de compañías que hacen fertilizantes, ¿no? A esos que les gustan las florecitas como a ti, pues eso. Muy bien, Joan. Pues entonces nos quedamos con todas estas ideas que nos mencionan y emplazamos a nuestros oyentes a que si quieren más ideas de este tipo, pues consulten Ecotrader, que es el portal premium de estrategias de inversión del economista, que está siempre abierto a todos aquellos que quieran más información de... ¡Cómo me gusta que lo vendas! ¿Cómo lo vendes? Bueno, Joan. Pues un abrazo muy fuerte. Ha sido un placer. ¡A cuidarse! El Economista Podcast